¿Podrías hacer un vídeo de tu rutina de peor? ¡Que no hay más vídeos! ¡Sube un vídeo! ¿Cómo te estoy listo? Aún espero y no llega ¡Ya! No me acabas de hacer el vídeo de tu peor, ¿eh? ¡Basta! ¡Basta! Ya estoy aquí para hacer el vídeo ¡Casi me caigo, joder! Vamos a ver Ya por fin os traigo el vídeo Que tanto os he prometido Joder, es que De verdad, tenéis que creerme He intentado recopilar toda la información posible Para hacer un vídeo ¡Mua! Así que como ya tenemos toda la información Y todo está perfecto, correcto Y en su sitio para empezar el vídeo ¡Hola chesitos! ¿Cómo estáis? Hoy vengo a traeros un vídeo Que me llevo estudiando un montón de tiempo en Instagram Y es mi rutina de pelo O mi rutina de cabello No sé lo que pondré al final Pues estos meses he estado recopilando Un montonazo de información Para intentar responder a todas las preguntas Que me hacéis en redes sociales Pero me he dado cuenta que era como imposible Responder a todas en un solo vídeo Así que vamos a ir pasito a pasito Suave, suavecito Y vamos a empezar primero por este vídeo Y más adelante Ya tendréis más vídeos de cosas más concretas Y antes de empezar con el vídeo Que sepáis que no me olvido De los nuevos hachisitos que se pasan por el canal ¡Hola! Encantada de conoceros Soy Cristina Y aquí os dejo mi Instagram Por si queréis bichearme Pues dicho esto ¡Vamos a darle! Pues como ya os he dicho No me puedo meter en materia No me puedo centrar en un tema en específico Por lo que hoy solamente puedo enseñaros Mi rutina de cabello Es decir Desde que me lo lavo Hasta que me lo seco Pero también os voy a enseñar Una de las técnicas que más utilizo Y algunos de los productos que más me gustan Quiero dejar claro Que no soy estilista No soy ninguna experta en la materia Solo soy una chica de pelo rizado Que ha ido recopilando un montón de información Para poder tratar bien su pelo Y como en redes sociales me preguntan tanto Sobre mi pelo Pues claramente me gusta transmitir Lo que a mí me va bien Pero quién sabe A lo mejor las cosas que me funcionan a mí No te funcionan a ti Porque cada pelo es un mundo Pero quién sabe A lo mejor algún consejo que os doy funciona Quería deciros que muchas de las cosas Que he aprendido en estos últimos meses Sobre el pelo rizado Ha sido gracias a dos chicas preciosas Curly que se llaman Gloria y Llanos Ellas dos llevan muchísimo tiempo aprendiendo En este tema Y hace como unos meses Hice un curl coaching Creo que lo he dicho bien Un curl Curl coaching Curl coaching Curl coaching con Gloria Ella me enseñó todo lo necesario Para el cuidado de mi cabello Es decir Ella te enseña todo lo que necesitas Para el tipo de cabello que tienes Por lo que si queréis conocer bien Vuestro pelo y sus necesidades Incluso las técnicas que le pueden ir bien Los productos Etcétera De verdad contactar a Gloria Porque os va a venir súper guay He de decir que gracias a ellas dos Me he dado cuenta de la ignorancia Tan grande que hay en este país Sobre pelo rizado Es que no tenemos cultura de rizos en España No hay peluqueros ni estilistas Especializados en rizos Porque señores y señoras Lo que voy a decir a lo mejor Os explota la cabeza Pero el pelo rizado Se corta en seco Se corta en seco No se corta en mojado ¿Cuántas veces he ido a la peluquería Y me la han cortado en mojado? Siempre ¿Y cuántas me la han dejado bien? Nunca Así que estas dos súper mujeres Han creado una comunidad Líder de rizos en España Llamada Piña Rizada Donde a través de sus eventos Y de sus redes sociales Están ayudando a que haya Mucha más información en nuestro país Y además este marzo del 2020 Van a empezar con las formaciones De peluqueros y estilistas Para que tengan más conocimiento De cómo tratar el pelo rizado Así que yo las seguiría Y a Piña Rizada Para estar al tanto De todo lo que sucede En el mundo curly Así que uff Así que dicho esto Empecemos con mi pelo Primero de todo Súper necesario saber Qué tipo de cabello tenemos Porque es súper importante Saber cómo tratarlo bien Mi cabello es del tipo 3B Con una densidad alta Y una porosidad media No os preocupéis Si no tenéis el mismo pelo que yo Porque muchos de los consejos Que voy a dar en este vídeo Son generales Y si tienes el mismo tipo de pelo que yo Pues seguramente Muchos más consejos Te van a funcionar No os preocupéis Si no entendéis eso de densidad Porosidad Tipo 3B Porque tengo pensado En un futuro Hacer un vídeo específico Solo de eso Para que podáis identificar bien Qué tipo de pelo tenéis Si tenéis curiosidad Me baso en el método Curly Girl Es un método Que se basa en utilizar Productos sin sulfato Sin siliconas Y sin parabenos Este método También dice Que todos los productos Que vayamos a utilizar Post lavado Se tienen que aplicar Con el pelo mojado También dice Que a la hora de dormir Debemos utilizar Una funda de almohada De satén O un gorro de satén Para evitar el encrespamiento Y así pues al día siguiente Estar perfectos Además de decir Que debemos cortar Nuestras puntitas deterioradas Cada cierto tiempo O que debemos limpiar Nuestro pelo Con champú sin sulfatos O directamente Con acondicionadores Que utilizan a 3 o 4 veces al mes Unos champús Que se llaman clarificantes Estos champús Solo los utilizo Los días que me tengo Que poner una mascarilla Super hidratante Limpian el pelo En profundidad Y con profundidad Me refiero a que Quita todos los aceites Naturales del pelo Entonces lo deja desprotegido Así que debemos asegurarnos De que apliquemos Un producto Que hidrate muchísimo Para que no le pase nada Al pelo En verdad los sulfatos No son malos Lo que es malo Es la frecuencia Con la que los utilizas Por lo que yo recomiendo Que solo lo utilicéis Si vais a empezar Este método Curly ¿Por qué? ¿Por qué? Héis utilizado muchos productos Con silicona Y la única manera De quitar la silicona Del pelo Es poniendo sulfatos Y por si no lo sabíais Esas siliconas Son super malas Para el pelo Porque obstruyen la cutícula Y no dejan pasar la hidratación Entonces el pelo No recibe todo lo que tiene que recibir Y se parte Y se queda seco Y se queda Pues como lo tenía yo antes Y nada más Ya entraré en materia En los siguientes vídeos Porque esto se puede extender Un montón Y vamos a empezar Con el momento Ducha por fin Que es lo que ya va tocando Bueno Pues ya estamos aquí En la ducha Mi pelo ya lo notaba Que le faltaba un poco De fijación Y sobre todo Que veía que mis raíces Estaban como algo grasas Así que ya era hora De lavarlo A lo largo del vídeo Os voy a ir enseñando Todos los productitos Veganos y cruelty free Que utilizo Que los podéis conseguir En la tienda online Talaku Pelo Afro Donde tienen De to Champú Acondicionadores Secadores Peines De to Pues empezamos Mojándonos el pelo Con agua calentita O tibia O fría Como ustedes prefieran Vais a ver Durante el vídeo Que siempre intento evitar Escurrir O repartir De arriba Hacia abajo Los productos de pelo Es decir Como estirando Los rizos Hacia abajo Porque tened en cuenta Que lo que necesitamos Es lo contrario Ayudar a que el rizo Aparezca Así que siempre que podamos Acompañaremos el rizo De abajo Hacia arriba Justo así Como me dijo Gloria Como os he enseñado antes Vamos a utilizar hoy El champú clarificante De Cantú Cogemos la cantidad Que necesita nuestro cabello Y lo aplicamos Con la yema de los dedos Haciendo masajes circulares En el cuero cabelludo E intentando no dejarnos Ninguna zona Claro Acordaros de acompañar El rizo en todo momento Esto que veis Se llama Scrunch O como dice Janos Muy y muy y Y como ya os he dicho antes Hoy utilizo un champú clarificante Porque voy a hacer Un tratamiento de hidratación Con una buena mascarilla Y para que penetre bien Necesitamos que nuestro pelo Este súper limpio O sea Sin residuos En mi caso Yo me suelo lavar el pelo Como dos veces por semana Una con clarificante Para hacerme ese tratamiento El cual me hago Como una vez por semana Más o menos Y la otra Me la hago con champú Libre de sulfatos O directamente Con un acondicionador Aquí al lado Os voy a dejar El champú que utilizo Los días que no me hago hidratación Por si queréis Echarle un vistazo Vosotros y vosotras Lavaros el pelo Cuando queráis Cuando veáis que está sucio Y lo necesita No hay ninguna regla Que seguir Lo único que sí que tenéis Que tener en cuenta Es que no es saludable Lavarlo todos los días No os hacéis una idea Del frío que estaba pasando Ahí dentro O sea Ya podría haber pensado En ponerme un calefactor O algo calentito Pues no En fin Pasamos a jugarnos el pelo Y siempre intentando hacer Muyi Muyi Ahora lo que suelo hacer Es desenredar el pelo Antes de poner por completo La mascarilla Para facilitar el peinado Siempre me pongo Un poquitito De la mascarilla Que voy a utilizar En este caso Voy a utilizar Esta de Shea Moisture Pero hay otra Que me encanta Y que no tenían en tienda Que es la Manu Cajone Una técnica Que utilizo mucho Para aplicar los productos Es la llamada Prey Hens Que me da la sensación De que reparte muy guay El producto Voy a utilizar Para desenredar mi pelo Uno de los peines Que más utilizo Que es el de Tangle T-shirt Que además de quitar Los nudos super guay También nos va a servir Para definir los rizos También al tener Las púas tan juntitas Nos va a ayudar A distribuir mucho mejor El producto en el cabello Y para desenredar el pelo No me seáis brutos y brutas Y empezar por las puntas Siempre de puntas Hacia arriba Y acordaros de sujetar Con la otra mano La melena Para que no nos dé tirones Una vez lo tengamos desenredado Vamos a pasar a aplicar La mascarilla Pero antes A mi me gusta quitar Todo el exceso de agua Porque a mi parecer El cabello así Puede absorber bien El producto Y no toda la capa de agua Que se queda a su alrededor Para ello Hay que hacer mucho Muji muji Y secar el pelo Con una toalla De microfibra Si señores y señoras Olvidaros de las toallas De algodón normales De toda la vida Porque las partículas De algodón Se meten en las cutículas Las cuales Ahora están super abiertas Y provocan Que haya un mayor Encrespamiento Y deterioro Del cabello You know No no de verdad Hacerme caso Que es que Cuanto más finas Sean las fibras Más agua absorbe la toalla Y menos daño provocan Así que Microfibra Vamos a pasar a poner La mascarilla Y vamos a hacerlo Como antes Con la técnica Prey hands Y haciendo muchísimo Muji muji Eso nos va a ayudar A que la estructura Del rizo Se quede más fijada Y si necesitáis Distribuir más El producto en el pelo Utilizar el Tangle Teaser Que viene super guay Y ahora vamos a proceder A convertirnos en alienígenas Pues este gorrete de aluminio También lo podéis comprar En talaco pelo afro Y es super bueno Porque al ser de aluminio Retiene la humedad Y tampoco absorbe el producto Por lo que tu pelo Va a recibir El 100% de hidratación Y una vez puesto el gorrete Que como veis Me queda estupendamente Nos dejamos la mascarilla De 15 minutos para arriba O sea Yo a veces me la he dejado Como una hora Así que ahora voy a aprovechar Y voy a asearme el cuerpo Mi arma Vale Pues nos quitamos el gorrete Y el último enjuague Con agua fría No mola Pero hay que hacerlo Con agua fría Para cerrar esas cultículas 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 Y que toda su humedad Se encierre dentro del pelo Y la absorba Pero bien Nuestro pelo Necesita un montonazo De agua De hecho Es el truco Para tener una definición Super guay Así que con el pelo Empapado Aplicamos un living Antes de poner el producto fijador Porque señoras y señores Mantiene el cabello hidratado Aporta suavidad Y facilita el peinado Le aporta brillo al pelo Ayuda a manejarlo mejor En mojado y seco Previene la rotura del cabello Las puntas abiertas Y otros daños Y además Al hidratar el cabello Contribuye a reducir La electricidad estática O sea Me pareció la teletienda Vale Pues ahora aplicamos el living Por todo el pelo Y un truco que yo hago Para controlar el frizz Es poner un poquito de living También en las raíces Hoy me apetecía utilizar La técnica de dividir el pelo Por secciones E ir mechón a mechón Aplicando living Y luego gel fijador Antes de introducirme En el mundo curly Utilizaba un montón de espumas Que me resecaban muchísimo El pelo por culpa de los alcoholes Así que empecé Utilizando geles fijadores Y la verdad Que estoy súper contenta Hoy voy a utilizar Uno de mis favoritos Que es el Bones Curl Y que encima queda súper bien Con el living de Kinky Curly Si tienes una porosidad Alta o media Este gel seguro Que te va a ir súper bien Porque tiene proteína Y la proteína Ayuda a cerrar esas cutículas Pero Como tiene proteína Suele resecar un pelín el pelo Por lo que siempre Hay que compensar Con un buen acondicionador Una vez hayamos aplicado El living y el gel Pasamos a definir A mí sinceramente Me encanta Como me define este peine Pero tenéis en el mercado 300.000 tipos de peines Que podéis probar Para definir Que también van muy bien Y de hecho Había pensado Que si os gustaba este vídeo Y queríais Podía hacer un vídeo Más adelante Comparando los diferentes Peines y cepillos Que hay en el mercado Bueno Seguimos Acordaros de que el pelo Tiene que estar súper empapado Yo lo que hago Es coger un mechón Y peinarlo hacia arriba Para así elevar la raíz Y darle más volumen Peinamos hasta mediados Giramos el peine Para ayudar a que se vuelve el rizo Y hacemos muy y muy y La clave es que se queden Churritos de pelo compactos Y no como mil pelitos separados Porque eso cuando se seca Se convierte en frizz Y para conseguir eso Amigos y amigas Necesitáis mucha agua Una vez lo tengamos todo definido Hacemos mucho muy y muy Por todo el pelo Y si veis que algún rizo No ha cogido mucha forma Podéis hacer rulitos Con el dedo Que eso se llama Finger coiling Y llegó la hora De secar el pelo Amigos y amigas Tened paciencia Porque esto No lo soporta nadie Yo utilizo mi difusor Belísima Que por mil razones Os lo recomiendo Primer paso Encendemos el secador Pero a una potencia baja Para evitar el frizz Bajamos la cabeza Y ladeamos hacia un lado Esta posición viene súper bien Para elevar las raíces Y que tengamos más volumen Además la parte de atrás La puede coger bien el difusor Y así no se queda Planita o sin rizos Debemos secar el pelo Recogiendo el rizo Desde las puntas Hacia la raíz Para que se encojan Fijamos el secador En un punto E importante Aguantamos sin moverlo Durante unos segundos Y luego cambiamos Es importante Que cada 3-4 minutos Vayamos girando la cabeza Porque así evitamos Que se nos quede Como un lado chafado Y la parte de atrás Sin rizo Y sobre todo Importante Evitad tocaros Con las manos El pelo Durante el secado Porque puede aparecer frizz Y aguantad Todo lo que podáis Hasta que se quede El pelo 100% seco Porque ya os digo Que se nota muchísimo La diferencia Cuando se queda Al 90% seco Y al 100% Este difusor Tiene un secado Muchísimo más delicado Que los convencionales Además tiene como Un sistema antifreeze Que reduce el efecto Encrespado Y como según pone En sus características No daña el pelo Como los convencionales Gracias a la combinación De flujo de aire Y temperatura Que emite ¡Olé! Y que sepáis Que no me han pagado Por esto, ¿eh? Ah, y también Podéis comprarlo En talacupelo afro Una vez tengamos El pelo ya al oleón Os recomiendo Que pongáis Unas gotitas de aceite Para proteger el cabello Y para nutrirlo Sí, efectivamente Aparte de hidratación Necesita nutrición Y proteína Y este aceite También viene muy bien Para que no se quiebre el pelo Cuando vayáis a separar Los ricitos Que quedan juntos Y ¡Voilá! Aquí está el resultado Tened en cuenta Que el corte de pelo También es súper importante Para tener el volumen Y la forma que deseamos Y no quiero que os agobiéis Si no tenéis el resultado Que deseáis De hecho, a mí Muchísimas veces No obtengo el resultado Que quiero Pero eso es todo práctica Práctica y probar cosas nuevas Hasta que al final Pues tienes la clave Bueno, chesitos Pues este es el resultado Aquí está el pelo sequito Lleva unas horas ya Así que ha parecido Algo de frizz Pero porque mi pelo Es así de guay Pero bueno Que si queremos volumen Tenemos que tener en cuenta Que tiene que haber frizz Y deciros que espero Que os haya gustado mucho el vídeo Y que tengáis paciencia Si estáis empezando Con este método Y tenéis el pelo deteriorado No os preocupéis Tened paciencia Y respirad hondo Porque poco a poco Vais a conseguir resultados Y como cada uno Tenemos un tipo de pelo Diferente La única manera De saber qué técnica Nos funciona Y qué productos Nos van bien Es probando Probando y fallando Probando y fallando Y nada Espero que os haya servido Algunos de los consejos Que os he dado Y que si tenéis alguna duda Que me la dejéis en comentarios Porque estoy recopilando Todas las preguntas Que me hacéis Para hacer un vídeo Súper chachi De preguntas y respuestas Así que si os ha gustado El vídeo de hoy Por favor Dadle a like Y suscribiros Para hacerme saber Que queréis más vídeos De estos en el canal Y si antes no lo hacías Por favor Prométeme Que vas a empezar A amar a tu pelo Y a cuidarlo Como se merece Así que un besito Muy grande a chusitos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós